Hoy me voy a tomar otra vez a los X-Men muy, pero muy en serio. Y es que hay otra polémica alrededor de la serie de X-Men 97, ya que muchas personas están diciendo que el personaje de Rogue fue perjudicada en la animación, ya que tiene el trasero más pequeño, al menos comparado con este meme que ha circulado durante años. De entrada se me hace absurdo que tengamos esta discusión, en el que el tamaño del trasero de un personaje es tomado como parámetro de calidad de la serie. Pero bueno, vamos a tomarlo en serio. Lo primero que hay que decir es que este meme de Rogue no representa la manera en la que el personaje siempre fue presentado en la serie, ya que hay muchas otras escenas en donde su trasero tiene proporciones más pequeñas. En otras palabras, el trasero de Rogue cambió muchísimo a lo largo de la serie. Y esto claramente no afectó para bien o para mal a la trama.